La posibilidad de contagio de nuestros olivos con la fastidiosa Sileya ha tenido también su respuesta en esta iniciativa privada, que guiada por métodos naturales de prevención y erradicación, tiene en el término municipal de Marchena, en Sevilla, esta explotación experimental de olivos. Teresa, directora de investigación y desarrollo de Galpagro, nos atiende horas antes de coger un avión para Israel y mientras prepara una conferencia que tiene que dar esta misma semana en Estados Unidos. La Sileya es una enfermedad, un patógeno que se transmite a través de un insecto vector y estos insectos vectores pueden ser controlados, entre otras muchas cosas, por las cubiertas vegetales. Conocer las cubiertas vegetales que atraen o no a insectos vectores y a insectos depredadores nos va a permitir gestionar esa fauna auxiliar en la finca y así controlar el insecto que nos transmite la bacteria. Esta cubierta vegetal, como ya hemos visto en otras explotaciones, sustituye naturalmente a la mala hierba con otras especies benignas, reduciendo o anulando el uso de herbicidas. Además, creemos que con este tipo de prácticas sostenibles estamos incrementando la biodiversidad de nuestras fincas, estamos haciendo un uso más eficiente de recursos escasos como es el agua y la energía y además le estamos dando una resiliencia al sistema de la planta ante plagas y otros patógenos. Además, se ensayan aquí otras cubiertas, como los acolchados de tela y de plástico. Tenemos dos tipos de acolchados, estamos estudiando, queremos ver un acolchado textil y otro plástico negro y suelo desnudo. Y queremos ver las ventajas fundamentales de la acolchada, el aumento de humedad en el suelo, la retención, porque como el sol no incide directamente sobre el suelo, evapora menos humedad. Entonces, por tanto, si cubrimos el suelo, tenemos más humedad, más agua en el suelo. Evitamos las pérdidas por evaporación. Y otra ventaja que tienen los acolchados es la lucha contra las malas hierbas. Si somberamos el suelo, las semillas de malas hierbas no pueden germinar. Aún están evaluando los costes y la rentabilidad de estos acolchados, para que no merme la productividad. Otro de los avances conocidos es la estación bioquilimática, que envía sus datos a través de telefonía móvil a las oficinas. Con el sensor de humedad, concretamente, lo que nos vale es para el desarrollo de enfermedades. Como la enfermedad de la germinación de las poras de los hongos, la estructura de reproducción de los hongos, necesidad de humedad de ambiente. Con ese sensor sabemos si hay agua libre. Y a partir de ahí, a través de unos modelos matemáticos, ya sabemos el riesgo que hay de desarrollo de enfermedad. Que también depende con la cantidad de inóculo que haya en la finca. Es decir, es un triángulo en definitiva, planta, clima y patógenos. La Universidad de Córdoba, Acrifoz, Agrodron y Asaja Nacional, forman parte del proyecto LIFE de la Unión Europea para luchar contra la seleya fastidiosa. José María Castilla, delegado de Asaja en Bruselas, ha mediado ante varios europarlamentarios españoles, portugueses e italianos, para conseguir esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros. Es algo muy fundamental, porque no hay que olvidar que todos estos proyectos, que consisten en investigación, hay que llevarlos luego al campo. Y la mejor manera de llegar al agricultor de base, es utilizar las organizaciones profesionales agrarias, como en este caso Asaja, para que nosotros podamos explicar todas esas evoluciones que se hacen en el proyecto y puedan llegar a nuestros agricultores para que estén informados desde el primer momento. En Bruselas, nos dice José María, hay preocupación, pero no excesiva alarma, si se compara con la que se produjo con la gripe porcina, por ejemplo. Por supuesto que pueden ser graves, porque esto afecta a la inmensa mayoría de los cultivos leñosos, y entonces esto tendría un impacto, sobre todo en la agricultura mediterránea, muy considerable. Por eso, de verdad, vuelvo a llamar a las administraciones a que hagan una labor de prevención máxima, que además cumplan con todos los parámetros que vienen de Bruselas. Hacer compatible el uso de fitosanitarios sin dañar el ecosistema es un reto y un debate eterno, tanto en Bruselas como en Andalucía. Tenemos cajas nidos y hoteles de insectos que, conforme van pasando los años, vemos que la ocupación es cada vez mayor. Entonces, demostramos que ese equilibrio existe y es posible. Es posible aplicar agroquímicos de una manera bastante eficiente y aumentar la biodiversidad. En estas cajas nidos, mochuelos, cernícalos y murciélagos han elevado su presencia en un año en un 18%. El hotel de insectos está casi en plena ocupación y habrá que esperar otra temporada para ver si disminuye o aumenta. Naturaleza y tecnología que le llevan a Teresa a recorrer el mundo en pocos días. Es un proyecto europeo en el que están implicados distintos países de la Unión Europea, pero mucha de la tecnología que usamos, ya sea por drones o nuevos sensores, pues vienen de distintos puntos. Uno de los sensores más concretamente que estamos aplicando o instalando en campo para realizar un riego deficitario controlado en el olivar, con nuestro proyecto hidrosostenible, pues viene precisamente de una startup israelita y allí pues tenemos distintas empresas que nos están enseñando toda la tecnología que tienen ya desarrollada para optimizar siempre el uso del agua en este tipo de cultivos. En dos días me voy a Israel y casamente vengo y me voy a Estados Unidos. Me han invitado a dar una conferencia sobre este equilibrio entre sostenibilidad y productividad. En esa conferencia, Teresa les hablará seguro del proyecto que se desarrolla en esta finca, con 250 hectáreas cultivadas que se multiplicarán por 10 en breve. Una vez que tengamos a punto este modelo de buenas prácticas sostenibles, serán replicados por 10 veces. Vamos a tener 2.500 hectáreas que van a ser gestionadas con este modelo sostenible y, por supuesto, sin olvidarnos de la productividad. La idea es gestionar todo con el uso más eficiente de los recursos, pero sin disminuir el rendimiento de nuestras fincas. Con la ambición de este proyecto y el empuje de sus trabajadores, bien se podría quedar la sileya y otras plagas que amenazan a los cultivos leñosos como una excusa, una oportunidad para que tengamos mejores olivos, más resistentes a enfermedades y mejor gestionados, con menor necesidad de agua y mayor calidad de su aceite. Bendita sileya. Bendita sileo. Gracias por ver el video